En nuestro regolar tenemos un premio de 1.200 hectáreas que es el rectángulo 2 de ancho por 6 de largo donde se encuentra el aeropuerto de los cuales vamos a construir en la parte norte ¿Y por qué utilizamos la parte norte? Porque es la parte que presenta mejor iluminación y menos cantidad calórica para fachadas para el edificio de 9 de pasajeros y en un futuro se tiene considerado una pista en el lado sur estamos logrando salvar de las 1.500 hectáreas solamente vamos a afectar menos de 500 hectáreas de vegetación y todavía estamos haciendo un tránsito entre la autoridad general para ampliar la franja de área verde y reducir la zona de seguridad de la pista que normalmente es de 150 kilómetros de cada lado 150 metros de cada lado del eje de pista es un bloque que tiene que tener más vegetación pero bueno, entonces se compone del polígono del aeropuerto y de un polígono de 300 hectáreas donde viene la unidad de interconexión desde la carretera 307 hasta la conexión con el aeropuerto son 10.5 kilómetros por 300 metros de ancho con 4 proyectos principales donde van a estar 100 clústeres de desarrollo económico de este lado queda la estación del aeropuerto de Tulu de Tren Maya este es el eje de Tren Maya que pasa al golpe del terreno del aeropuerto y de este otro lado, por aquí quedan los talleres de Tren Maya que le van a construir el aeropuerto este de aquí, por abajo en cada aeropuerto tenemos una zona comercial que se conecta con la terminal de pasajeros de Tren una zona de combustibles un sistema de proyectos de una habilidad principal donde tenemos la aviación general y el transporte basílica que se le llama el FBO luego venimos a la terminal de pasajeros con sus estacionamientos sus plataformas tenemos una zona de dependencia del gobierno donde están las autoridades que operan en el aeropuerto una tercera organización donde están los transportarios la torre de control los inicios de discusión del centro los tratamientos de la guardia nacional las tratas de tratamiento de aguas residuales las tratas de almacenamiento de aguas las opciones de apoyo de la red las bases de mantenimiento y el último tenemos en una zona de base la base aérea la futura base aérea britán que es una base muy poligalita con un campo aéreo con una pista de 700 metros que va a ser la pista más potente con mejores prestaciones de toda la península con un rodaje paralelo salidas de alta velocidad de nubes direcciones y calles de rodaje transversales porque es un aeropuerto económico hay que provocar que los aviones consuman la menor cantidad de combustible desde sus plataformas hasta los despedes dentro es cuanto al aeropuerto ¿cómo se ve central el aeropuerto? en el terreno en el conjunto general aquí tenemos el poblado la población de Turú la línea de costa del mar Caribe y la plaza roja de la carretera del alto de 100% el tren que es una línea azul el tren maya que viene llegando por el interior de la seda toca el borde del terreno y sigue su camino nuestra dirección se desplaza para estar dentro del 18-18 aquí lo alcanza a ver esa es la línea maría son 10.5 kilómetros que viene al aeropuerto con sus umbrales con sus aproximaciones que viva así ningún inconveniente la reserva de Chincana esta es la ubicación del aeropuerto ahora nos permitimos informarle en las últimas reuniones que hemos trabajado con mucha intensidad con CENER conforme con el equipo de operación del CENER en diseñar estaciones que sean como usted lo estudió funcionales que se puedan construir a tiempo que permita crecimiento futuro esta es la estación de Puerto Mareros por aquí viene la carretera de Puerto Mareros el dirección de la maricaria pasamos por el lado la vía ya va elevada la vía va a 7 kilómetros de altura y de ahí ya tenemos la superestructura de la vía y la terminada abajo vamos a tener algunos elementos de ascenso vertical y por debajo pasamos a los ardentes esta es una estación de demanda media y dice que más o menos va a tener 5600 operaciones de abordaje y deceso en esta estación por aquí se llega a la estación en la realidad donde en el futuro aquí se construyen los tratamientos de la Guardia Nacional tenemos 12 hectáreas de las cuales solamente vamos a construir en 20.000 metros cuadrados pero en 2.000 metros cuadrados la primera tenemos el estacionamiento principal de pasajeros tenemos una zona de abordaje y descenso de vehículos de servicio público un estacionamiento para trabajadores un patio de maniobas y aquí tenemos una distribución que la vamos a ver ahí en los mapas en un futuro aquí se construye el estacionamiento y el hotel de la estación como puede usted ver aquí vamos en viaducto elevado entramos con 4 días en 2 andenes a 8 metros de altura este es la estación y por acá podemos ver que la estación contempla muchas cosas ha sido un proyecto que se ha trabajado desde hace mucho tiempo para 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 trabajar simultáneamente en la construcción de la vía y de las estaciones tener la construcción determinando las vías que pasamos a las estaciones es no acabar tenemos un área un área pública donde va a haber desde las áreas desde los controles el acceso a las taquillas va a haber áreas comerciales desde desde farmacias de asistencia locales de artesanía locales de turismo comunitario tiendas para el tren maya una supuesta del banco del bienestar de información sanitaria son las mujeres hasta zona de de bloques para guardar las cosas una zona de administrativo de operación donde están el jefe de la estación hospital de seguridad comedores baños sala de conductores currículos etcétera y una zona de servicios para descenso descarga las instalaciones de mantenimiento eso es en la planta baja y en la planta tenemos ya todavía una zona de espera de pasajeros andenes y cuatro vías en cuanto en cuanto al interior se ha trabajado muchísimo también en cómo va a quedar doble altura muy ventilado muy amplio con acabados nacionales y fáciles de construir hoy estamos realizando que inclusive los laterales que queremos construir estén disponibles en el mercado nacional y a tiempo y aquí está pasamos por debajo de las vías de la tecnología del Tren Maya viene de la estación y sube por estas situaciones verticales para llegar a la zona de andenes esto es en cuanto a una sola terminal del Tren Maya la terminal de la estación queremos empezar más inmediato el aeropuerto acá tenemos el interior del aeropuerto tenemos un gran estímulo principal donde está la zona de documentación con sus cibles de documentación con la especie que tenemos en Centro de la Cía su pórtico de entrada al agua o a la zona rectilada con una con Maya con una iconografía Maya tenemos una zona interior con bancas y chaveros que ha resultado muy positivo en Centro de la Cía con bancas y diversos tonos tenemos la terminal de los pasajeros que viene y se diga estamos haciendo esto de tal manera que tengamos dos realidades que esta unidad para los pasajeros que llegan de visita al aeropuerto bajan por el nivel cero toman su vínculo de manera momentánea y se van y los que van a volar llegan por este otro lado se desvienen de este lado suben por estos aspectores y se van por arriba para que no tengamos tráfico que contaminen la bebida y bien serían los pasajeros que llegan y se venían al estacionamiento que van por arriba descienden y se van al estacionamiento y para ir al estacionamiento todavía tenemos una gran zona comercial tenemos un par tenemos un pequeño parquecito que lo estamos haciendo con una iconografía de principios del siglo pasado y vamos a poner una estructura de este prócero de Felipe Cabello pero es tanto más o menos a lo que tenemos pensado esto de este tiempo nada más este va a quedar la pregunta general por el mar está el secretario de la defensa de la defensa de la defensa de la defensa gobernadora de Quintana Roo y el general de Vallejo el encargado de dos tramos del tren maya el 6 y el 7 alrededor de 500 kilómetros y el nuevo aeropuerto internacional de Tulum la pregunta que va a quedar en el aire y vamos a responder aquí tres semanas va a ser cuando inauguramos el tramo del tren maya Cancún escarce y cuando inauguramos el aeropuerto Felipe Carrillo de Tulum en tres semanas ya podemos dar fecha muchas gracias